Hace poco estuve en Milpalta e hicimos el compromiso de impulsar la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas y vamos a crear esta universidad, que es un compromiso y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo y vamos a reforzar las culturas, nuestra identidad, defender las tradiciones, las costumbres, las culturas ante la falsa concepción de modernidad.